Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estamos en la tienda de Gualdos y te invito a que me acompañes a ver este recorrido, ya que ha llegado toda la decoración de Navidad y hay cosas muy bonitas. ¿Qué te parecen estos hermosos cojines en blanco con dorado con esos pinos? Y este rojo, este verde y este azul con un pingüino con un muñeco de nieve. Están preciosos y esta variedad de muñecos que hay por aquí, desde muñecos de nieve, Santa Claus, que puedes colocar en cualquier lugar de tu casa y se van a ver hermosos. Estos muñecos en color tradicional de la Navidad también están hermosos. Este Santa Claus, este muñeco de nieve y este reno se ven hermosos. También hay unos hermosos cojines por aquí. ¿Qué te parecen estas hermosas esferas tan solo por $29 pesos? Hay en diferentes colores, hay en dorado, hay en plata, hay en azul, hay varios colores que te estaré mostrando. También te mostraré por aquí unas hermosas corbatas para esta noche de Navidad. Hay varias cosas muy bonitas que te invito a que me acompañes y no te muevas de tu lugar. Aquí encontrarás lo que son manteles para mesas de seis sillas. Son de tela, son en color rojo y hay en diferentes modelos. También quiero que veas estos hermosos pinos. Están pequeñitos pero están preciosos. ¡Gracias! Ha llegado el turno de que te muestre algunas de las esferas que hay aquí en la tienda de Waldos. Esta estrella está hermosa, hay en diferentes colores y es de un tamaño bastante grande. También estos hermosos cocos de nieve están muy bonitos. Aquí te muestro la variedad que hay, hay en color dorado, hay en color azul, hay en color plata. Hay varios colores dependiendo la decoración que tú quieras utilizar en tu casa. Aquí puedes conseguir todo y a muy buen precio. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas esferas son cuatro en este paquetito, son tres redondas y una hermosa estrella en color dorado, tan solo por 19 pesos con 99 centavos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas esferas en color dorado y estas que vienen aquí abajo en color azul con estas líneas doradas, a mí me encantaron. También vienen por aquí unas nochebuenas que están preciosas, también hay en azul y en dorado, se ven hermosas. Espero que no te estés perdiendo ninguno de estos modelos que estoy presentándote a ti para que veas toda la variedad de esferas que hay aquí en Waltos. Hay cosas muy bonitas, a mí en lo particular todas se me hacen muy padres y podemos poner un pino muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero mostrarte esta esfera que son en forma de alas de ángel, en blanco se ve muy bonita, también las hay en dorado. Quiero también mostrarte muy bien lo que son estas estrellas que son para la punta del árbol, hay en diferentes colores. Quiero que veas estos hermosos paquetes de esferas, que excelente precio tienen y están muy bonitas. Aprecia cada una de ellas, están sensacionales ese color azul, el dorado, los diseños, pero bueno, sigamos viendo cada uno de estos paquetes que yo te estaré mostrando enseguida. ¡Gracias! Bien encontrarás una gran variedad de listones aquí en la tienda de Waltos, hay diferentes modelos y colores para que puedas hacer moños o puedas decorar tu hermoso pino. Tienen una medida de 2 metros con 50 centímetros. ¿Qué te parece esta colección de esferas? Están muy bonitas, son diferentes tonalidades y diseños, hay en color rosa, en color verde, en color lila, están muy bonitas, pero sigamos disfrutando de cada uno de estos artículos que hay para esta navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos paquetes de esferas de estrella que hay en diferentes colores tienen 6 estrellas, se ven muy bonitas. Y también quiero que veas estos hermosos moños que puedes poner en tu árbol, en la puerta, en donde tú quieras. Aquí te muestro estas esferas que son de cascabel, también hay en diferentes tamaños y diferentes colores. Esta esfera de cascabel me encantó. Tiene 3 cascabeles de diferente tamaño y en la parte de abajo un hermoso pino. Quiero que veas esta otra colección de esferas. Están muy bonitas. A mí me encantaron estas que dicen jojojo, hay en diferentes colores, pero todas están muy bonitas y son los colores tradicionales de la navidad. También encontrarás esferas de cascabel. Hay mucha variedad de esferas, así que sigamos viendo. ¡Gracias! 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 Aquí también encontrarás estas hermosas esferas que hay de renos, hay de muñecos de nieve, de Santa Claus, hay modelos muy bonitos. ¡Gracias! 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 Te parece esta gran variedad de esferas, ¿verdad que están increíbles? hay para cualquier gusto. Aquí te muestro estos otros listones en diferentes modelos y colores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te parecen? Todas estas hermosas diademas que hay por aquí. También hay hermosos gorros como este de un reno. Este de Santa Claus que prenden todas estas estrellitas está increíble. No pueden faltar las bolsas para los regalos. Aquí hay una gran variedad de bolsas con diferentes diseños y modelos y tamaños. Pero quiero que veas esta que viene por aquí. Esta azul que tiene un muñeco de nieve. Es la más grande que hay en la tienda. Está enorme. Yo creo que mide de alto como unos 90 centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien encontrarás estas bolsitas con moños. Hay en diferentes colores y hay cinta adhesiva con diseños navideños. Y encontrarás estas hermosas cajas para que tú puedas dar un lindo regalo. Aquí te muestro estas otras esferas. Están muy bonitas. Mira esta estrella que tiene muchas esferas pequeñitas. Y estas otras que vienen a continuación. Todas están preciosas. Waldo se ha traído esta hermosa colección de Snoopy. Como estos vasos que están en la parte de arriba y estas alcancías. En seguida vienen lo que son estos hermosos vasos que son para el café. Están padrísimos. A mí me encantaron. Y hay unos buzones también por aquí. Quiero que veas cada una de estas cosas hermosas que hay de esta colección de Snoopy. ¡Gracias! 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 Estos son cuatro vasos en este paquete. Con la colección de Snoopy cada uno tiene un diseño diferente. Esta colección también está muy bonita. Estos termos en color rojo y blanco están padrísimos. Como los vasos que están al lado que también son para el café. Están sensacionales. Aquí te mostraré algunos vasos, algunas tazas. Hay cosas muy lindas. Como tus hermosos se tratan de ir y te trajan de al pena. No podían faltar las copas. Estas que hay en dos colores, en color rojo y en color verde También te mostraré algunos toppers que hay por aquí y también hermosos platos ¡Suscríbete! Estos recipientes de Mickey Mouse vienen dos en cada caja, están muy bonitos y tienen su tapa También te estaré mostrando lo que son las esferas de Mickey Mouse ¡Suscríbete! 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 Quiero mostrarte estos popotes que son de papel, hay en diferentes diseños y colores Quiero mostrarte toda la gran variedad de esferas que hay Hay en diferentes colores y tamaños Como esta de 39,99 centavos Es una sola esfera pero está grande Y están muy bonitas Aquí encontrarás luces Hay de 100 luces Como estas que son de Santa Claus De campanitas de pinos Que son de 30 luces Hay modelos muy bonitos Pero aquí encuentras de todo para tu decoración ¿Qué te parecen estos hermosos mollos? Están muy padres y son bastante grandes También hay una gran variedad de coronas Como estas que ya están listas para colocarlas en la puerta Esta que está en la parte de arriba Con rojo Es para que hagas un arreglo bonito para tu mesa Esta blanca y esta verde están listas para que tú eches a andar tu imaginación Y la decores como tú quieras Aquí también encontrarás lo que es trineos Copos de nieve Un hermoso árbol verde Y muchas cosas lindas ¿Y qué te parecen todas estas ramas? O todas estas flores Para que puedas decorar tu casa Un arreglo floral O también ponérselas al fin Hay nochebuenas Nochebuenas en diferentes colores Están muy bonitas Si tú estás buscando algún detalle Algún regalo bonito Para tu novio Para tu mamá Para tu prima Para tu tía Para quien tú quieras Déjame decirte que aquí en Waldo Encontrarás lo que tú necesitas Quiero que veas toda esta mesa Hay diferentes artículos Para que tú puedas dar un lindo obsequio También encontrarás chocolates Galletas Hay una infinidad de cosas También hay estos paquetes con vasos Que te estaré mostrando enseguida Hemos llegado al final de este recorrido Espero que haya sido de tu agrado Si fue así Por favor déjamelo en los comentarios Y no olvides compartir este video Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y formes parte de esta linda familia Activa la campanita de notificaciones Y déjame una manita arriba Yo te mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Y nos vemos muy pronto Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!